En este día tan especial, los caetes de la Escuela Oficial de la Policía Nacional del Perú Hacen un alto en sus actividades para rendirte un merecido homenaje en tu día Busco querido, busco inmortal Claro ejemplo de tu sacrificio, el gran inca Pachacútec y el valiente Tarapacá, Mariano Santos Mateos Que ponen en lo más alto, historia En estos 489 aniversarios, renovamos nuestro compromiso de seguir formando líderes con valores éticos y morales Para servir a nuestra amada nación Feliz aniversario, busco querido Dios hizo el campo y el hombre la ciudad Las manos del inca formaron con manos fuertes el busco inmortal Obligo del mundo, orgullo del Perú Y la variedad de sus encantos y el poder de su hechizo Herederos de una historia ancestral Que se encuentra en una nación admirada por el mundo Cuya bastión se marca por el tiempo Y deja un legado a una nación, cusco inmortal Todos aquellos que conocemos tu pasado y vivimos en tu seno terrenal Somos fieles testigos de tu grandeza Acá, por la historia y sacrificio De quienes formaron una nación Pasado milenario que tuvo Pachacútec como el gran inca Conada de héroes y mártires Como Mariano Santo Mateo El valiente de Tarapacá Hacen un alto y un honor Busco queridos, busco ancestrales Que se pongan de pie las naciones Y que el mundo le rinda homenaje Orgullosa de ser cusqueña El día de hoy quiero enviar mi saludo fraterno A mi cusco inmortal A la capital histórica del Perú Al ombligo del mundo Y cuarta maravilla del mundo moderno Por eso, en este día tan inmortal Nuevamente Con todo lo que nos antecede De nuestros incas Que hemos heredado una cultura milenaria Pero sobre todo Una cultura inteligente Y fuerte Y bajo sus principios Amasúa, Amayuya, Amakeya Todos decimos ¡Causachun cusco! ¡Causachun! ¡Causachun cusco! ¡Causachun! ¡Causachun! CC por Antarctica Films Argentina